Nos encontramos en la recta final del siglo XIX. 200 años de autoaislamiento de Japón en la era Edo terminaron después de la intervención estadounidense en 1854, cuando el comodoro Matthew Perry obligó al gobierno japonés a abrir algunos de sus puertos marítimos para comerciar en 1854. Durante los próximos turbulentos años después de la restauración Meiji y la caída del shogunato, Japón se transformaría de una sociedad feudal en un estado industrial moderno, a una velocidad sin precedentes. Miles de estudiantes y muchas delegaciones fueron enviadas a diferentes países para aprender de la ciencia y el arte, para que Japón pudiera estar a la altura de las potencias occidentales. Todo esto con la clara idea de convertirse en un imperio colonial a usanza de las mayores potencias de la época. A su vez, el reino de Corea a la antigua usanza trató de eliminar por completo o al menos minimizar la influencia extranjera, evitando que las embajadas extranjeras ingresaran a su territorio e incluso bombardeando barcos extranjeros cerca de sus costas. La dinastía Qin, que atravesaba un momento de inestabilidad sin precedentes, se encontraba en un estado de subyugación extranjera que le debilitaba a niveles insospechados. Por si no fuera poco, junto a las dos guerras del opio, la rebelión de Taiping, con sus millones de muertos, solo añadió más destrucción al caos de China. La debilidad de China y la acelerada industrialización de un Japón con pretensiones imperiales, solo propiciaron lo inevitable. Así, al comienzo del conflicto, Japón tenía a sus espaldas unos 30 años de aceleradas reformas, mientras que Corea y China seguían aferrándose a la antigua usanza, lo que les hacía vulnerables ante un vecino que se fortalecía. Todo se encaminaba a una confrontación por la supremacía de Asia. Corea. Acompáñenme en los próximos minutos porque hoy veremos cómo fue la Primera Guerra Sino-Japonesa. La presencia de depósitos de carbón y depósitos de mineral de hierro en Corea también desempeñó un papel importante en el interés de Japón. En 1876, a pesar de la protesta de los aislacionistas coreanos, se firmó un tratado comercial entre Japón y Corea. Además, se firmaron acuerdos comerciales con otros reinos de la región. Tradicionalmente, Corea era un apéndice del imperio chino-kin, que ejercía una influencia considerable sobre los funcionarios coreanos, algunos de los cuales eran conservadores y deseaban mantener las relaciones tradicionales con China. Los reformistas, por el contrario, miraban un futuro del país en alianza con Japón y los países occidentales. Como hemos dicho, China, debilitada por las guerras del opio de 1839 y 1856 con los británicos y el conflicto en 1885 con los franceses, no pudo resistir la invasión de las potencias occidentales. Japón, en la última década del siglo XIX, vio una gran oportunidad de tomar el lugar de China en su estratégicamente importante, Corea. En 1882 se produjo una grave sequía en la península de Corea, lo que provocó disturbios entre la población. Los militares también mostraron descontento, ya que el Estado estaba al borde de la quiebra. Retrasó varios meses los salarios. El 23 de julio de 1882 estalló un motín en Seúl. Las tropas, junto con civiles, comenzaron a robar graneros. Al día siguiente, la turba atacó el Palacio Real, los cuarteles y la legación japonesa. Durante el enfrentamiento, unos 40 empleados de la misión diplomática japonesa fueron asesinados. El resto logró escapar. En respuesta, Japón envió cuatro buques de guerra y tropas a Seúl para proteger los intereses japoneses y luego exigió reparaciones. A su vez, China envió 4.500 soldados para asegurar el orden en Corea, pero también para demostrar su determinación a Japón en la península. Sin embargo, las cosas no llegaron a un conflicto abierto. El 30 de agosto se firmó un acuerdo en virtud del cual se pagaron 50.000 yenes a las familias de los empleados japoneses asesinados y se castigó a los conspiradores coreanos. El gobierno japonés, a su vez, también recibió 50.000 yenes, una disculpa oficial y el permiso para desplegar tropas para proteger el servicio diplomático en Seúl. En 1884, un grupo de reformadores pro-japoneses derrocaron al gobierno conservador pro-chino de Corea en un sangriento golpe de Estado. Sin embargo, con la ayuda de las tropas del Imperio Chin dirigidas por el general Yuan Shikai, la facción pro-china recuperó el control del Estado. Como consecuencia de estos hechos, varias personas murieron y la legación japonesa fue incendiada. Esto provocó una crisis en las relaciones entre China y Japón, que se resolvió mediante un tratado de paz firmado en Tankskin. Según los términos del acuerdo, ambas partes retiraron simultáneamente sus tropas expedicionarias de Corea. Tras la retirada de las tropas chinas y japonesas, se reanudaron las relaciones diplomáticas entre Japón y Corea. Sin embargo, los japoneses estaban extremadamente descontentos con los intentos chinos de socavar su influencia en Corea. Ya en 1894 estalló un levantamiento campesino en la península de Corea. Los pobres de una de las provincias, indignados por la brutal explotación de los funcionarios locales, se rebelaron. Varios cientos de personas atacaron la cancillería y expulsaron al funcionario que les causó descontento con sus extorsiones desmedidas. El gobierno ordenó al jefe de distrito que investigara el incidente. Accidental o deliberadamente, se acusó a varios seguidores de la religión Donggak de incitar a un motín, exigiendo una represalia brutal, lo que solo exacerbó la situación. El levantamiento que se desvanecía estalló con renovado vigor. El gobierno asustado recurrió a la dinastía Qin con una solicitud para enviar tropas para reprimir la revuelta campesina. El gobierno chino envió al general Yuan Shikai como su representante. Bajo el mando del general, había 2.800 soldados. Rápidamente, Japón acusó a China de violar el Tratado de Tanzín y a su vez envió una expedición militar de 8.000 efectivos a Corea, aparentemente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en su territorio. Después de la represión del levantamiento, China comenzó a retirar sus tropas, pero Japón se negó a hacer lo mismo. A principios de junio de 1894, las tropas japonesas capturaron el Palacio Real de Seúl y capturaron al rey Gojong. El 25 de junio, se eligió un nuevo gobierno projaponés, que otorgó a Japón el derecho de expulsar a las tropas chinas de Corea. A su vez, el imperio Chin se negó a reconocer la legitimidad del nuevo gobierno coreano. Las tropas japonesas, bajo el mando del mayor general Oshima Yoshimasa, realizaron una rápida marcha forzada desde la parte sur de Seúl hasta Asán, donde se encontraron con las unidades chinas en la estación Shongwang al este de la ciudad. En la batalla del 28 de julio, las tropas chinas no pudieron resistir el ataque de las fuerzas enemigas superiores y huyeron hasta Pyongyang. Según algunas fuentes, las pérdidas de los chinos ascendieron a 500 soldados muertos frente a 82 caídos de los japoneses. El 1 de agosto, se anunció oficialmente el comienzo de la guerra entre Japón y China. El 4 de agosto, los restos de las tropas chinas llegaron a Pyongyang, donde se encontraron con unidades enviadas para ayudar desde China. El número total de tropas chinas llegó a 15.000 personas. Después de fortificar la ciudad, se decidió mantener la defensa dentro de sus murallas. El 15 de septiembre, el ejército japonés asedió Pyongyang desde varias direcciones. En una sangrienta batalla, los defensores de Pyongyang sufrieron una aplastante derrota. Aprovechando un fuerte aguacero inesperado, las tropas chinas huyeron al noreste hacia la ciudad costera de Wuyu. Las pérdidas de los chinos ascendieron a unos 2.000 muertos y 4.000 heridos, mientras que del lado japonés hubo poco más de 100 muertos, 400 heridos y tres decenas de desaparecidos. El 16 de septiembre, los japoneses entraron en Pyongyang, la brecha tecnológica y de tácticas en los ejércitos. Se estaba haciendo más que presente en el resultado de las primeras batallas. Al día siguiente de la batalla por Pyongyang en la desembocadura del río Yalu, tuvo lugar una batalla naval entre los barcos de la flota japonesa y la escuadra china de Beiyang. Aunque el número de barcos en lados opuestos era aproximadamente el mismo, diferían mucho en su composición. El escuadrón chino superó al japonés en el número de cañones de gran calibre, pero fue muy inferior en artillería de calibre medio. Además, la mayoría de las armas chinas tenían una cadencia de fuego baja y estaban significativamente desactualizadas en el momento de la batalla. Además, los barcos chinos eran más lentos que los nuevos cruceros japoneses. Durante la batalla, los chinos lograron golpear el buque insignia japonés e infligir daños menores a uno de los cruceros. Al mismo tiempo, la mayoría de los barcos de la escuadra china sufrieron graves daños debido a la mayor maniobrabilidad y cadencia de tiro de los barcos enemigos. Como resultado de la batalla, el escuadrón de Beiyang perdió cinco cruceros y el resto necesitaba reparaciones serias. Los japoneses no perdieron un solo barco y después de una semana de reparaciones, todos los barcos dañados volvieron a estar en servicio. Esta batalla proporcionó a los japoneses el dominio en el Mar Amarillo, lo que hizo posible transferir nuevas divisiones a Corea. La batalla en la desembocadura del río Yalu fue la batalla naval más grande de esta guerra y la principal victoria propagandística de Japón. Después de la derrota en Pyongyang, los chinos abandonaron Corea y se retiraron a sus posiciones defensivas a lo largo del río Yalu. El ejército japonés, habiendo recibido refuerzos, avanzó hacia Manchuria el 10 de octubre. En la noche del 24 de octubre, los japoneses cruzaron en secreto el Yalu con la ayuda de un puente de pontones. Al día siguiente, atacaron el puesto avanzado chino de Hushan. Después de la batalla del río Yalu y las subsiguientes batallas menores en la península de Liaodong, el objetivo de Japón era capturar la base naval estratégicamente importante y muy bien fortificada de Lushun. El bombardeo de la ciudad comenzó el 20 de noviembre, provocando el pánico en las filas de los defensores de la fortaleza. El comandante y parte de los oficiales se dieron a la fuga incluso antes, llevándose objetos de valor y dejando a su suerte a su gente. Por ese motivo, al día siguiente, tras el inicio del asalto a la fortaleza, los japoneses casi no encontraron resistencia. A la hora del almuerzo, las tropas japonesas ocuparon los fuertes que defendían la fortaleza desde tierra y al anochecer, capturaron las baterías costeras. En la noche del 22 de noviembre, los defensores restantes de la fortaleza abandonaron sus posiciones, dejando a los vencedores con más de 200 cañones. Los japoneses también obtuvieron grandes reservas de carbón, equipo militar y lo que era más importante, astilleros intactos. Después de que los soldados japoneses ingresaron a la ciudad, se toparon con los cuerpos mutilados de sus camaradas previamente capturados, exhibidos públicamente. Este espectáculo despertó la furia de los nipones, cuyas víctimas fueron la mayor parte de la población de la ciudad. Las masacres continuaron durante varios días y los historiadores debaten hasta el día de hoy la escala de la masacre y el número de víctimas. Los datos de los investigadores difieren significativamente. Diferentes fuentes dan cifras de 13.000 a 60.000 personas. La caída de Lushun alarmó a Pekín. La guerra devastó significativamente el tesoro imperial. Los chinos comenzaron los preparativos para las negociaciones de paz, pero los japoneses planeaban seguir adelante. El siguiente objetivo estratégico de los japoneses después de la captura de Lushun fue la base naval china de Weihai Wei, ubicada en la península de Shandong. La conquista de esta base permitiría a Japón tomar el control total de la bahía de Boai, acercarse a Pekín desde el mar y eliminar la amenaza de las rutas de suministro marítimo japonés de los restos de la flota de Beiyang. La operación comenzó el 18 de enero de 1895 con el bombardeo de la ciudad de Denshou, ubicada a 160 kilómetros al oeste de Weihai Wei. Fue una maniobra de distracción del desembarco del ejército japonés en dirección este. El desembarco de las tropas japonesas se llevó a cabo en condiciones climáticas difíciles, pero transcurrió casi sin obstáculos y terminó el 22 de enero. Pronto, después del reagrupamiento de fuerzas, el ejército comenzó a moverse hacia Weihai Wei en dos columnas. La flota japonesa, a su vez, tomó posición en la bahía para bloquear los barcos de la flota de Beiyang si era necesario. El 30 de enero comenzó un ataque en tres fuertes contra las fortificaciones terrestres ubicadas en los lados sur y este de la ciudad. Las unidades chinas mantuvieron la defensa durante nueve horas, tras lo cual abandonaron las fortificaciones. Las tropas japonesas tomaron la ciudad de Weihai Wei prácticamente sin bajas, ya que su guarnición había huido el día anterior. Después de que las fortificaciones terrestres cayeran en manos de los japoneses, la posición de la flota china se volvió aún más complicada. Ahora era posible bombardear los barcos chinos desde tierra, además de que los japoneses lograron quitar la botabara, lo que permitió a sus torpederos realizar ataques nocturnos. El 7 de febrero, durante un ataque de la flota japonesa, se hundieron tres barcos chinos y otro sufrió graves daños. Los japoneses también lograron destruir un fuerte defensivo en una de las islas. La derrota final del lado chino se estaba volviendo inevitable y solo era cuestión de tiempo. El comandante de la armada de Beiyang, Ding Rung Chang, y su adjunto se suicidaron. El vicealmirante escocés Mac Clure tomó el mando. El 12 de febrero se transmitió un mensaje a los japoneses sobre la rendición de la flota china. Después de la caída de Weihai Wei, el consejo del almintarazgo fue abolido en Pekín, porque los chin ya no tenían armada. Esta batalla fue la última gran batalla de esta guerra, ya que pronto comenzaron las negociaciones de paz entre China y Japón. Sin embargo, antes de la firma del tratado de Shimonoseki, tuvieron lugar otras batallas pequeñas. El 17 de abril de 1885, luego de difíciles negociaciones, se firmó un tratado de paz. Bajo sus términos, el imperio chin reconoció la independencia de Corea y le dio a Japón la península de Liaondong, Taiwán y el archipiélago de Penghu. Además, China tuvo que pagar una indemnización de 200 millones de yuanes. Se permitió también la apertura de algunos puertos para el comercio, así como el permiso a los japoneses para construir empresas industriales en su territorio con permiso para importar equipos industriales, lo que abrió amplias oportunidades para la inmersión de capital extranjero. Pero no todo sería tan fácil para Japón en esta victoria. El imperio ruso, el imperio alemán, el imperio británico, los Estados Unidos y Francia, que en ese momento tenían amplios intereses en China, percibieron que muchas de las condiciones impuestas por el imperio chin infringían sus intereses en demasía. Con su intervención, estos países obligaron a Japón a abandonar la península de Liaondong a cambio de otros 30 millones. Durante las hostilidades, según algunas fuentes, el número de muertes por parte de Japón fue de unas 14.000 personas. Por parte de los chin, se estiman cerca de los 40.000. Los arrolladores éxitos militares japoneses durante esta campaña, a pesar de su gran inferioridad numérica, fueron el resultado de reformas iniciadas hace más de dos décadas, con el inicio de la restauración Meiji. La guerra demostró la superioridad de las tácticas japonesas adoptadas de las potencias occidentales. La marina del imperio japonés se inspiró en la marina británica, la estadounidense y la del imperio ruso. Pero en especial los cadetes japoneses iban a Gran Bretaña a estudiar ciencias marítimas y eran asesorios británicos los que iban a Japón para entrenar a la marina. El ejército de tierra se creó sobre el modelo germano-prusiano. Se adoptaron las doctrinas, el sistema militar y la organización alemanas. En 1873 se introdujo en Japón el servicio militar general. El prestigio del país creció a los ojos de todo el mundo y convirtió a Japón en el estado dominante en la región asiática, una potencia colonial temible, formada en un tiempo récord. Entre las razones de la derrota china podemos tener en cuenta el alto nivel de corrupción en el gobierno. También el imperio chin no tenía un ejército nacional basado en la industrialización. Recordemos también que después del levantamiento de Taiping, el ejército se dividió en partes separadas, por regla general a lo largo de criterios étnicos, manchúes, han, mongoles, etc. La guerra fue librada principalmente por la flota de Beiyang y el ejército de Beiyang. Sin embargo, los barcos de la flota no se mantuvieron adecuadamente y la disciplina entre las tropas, así como su moral, era muy baja. Otros ejércitos y flotas regionales generalmente se negaron a participar en las hostilidades. Tradicionalmente, China asignó a Japón una posición dependiente, incluyéndolo en la esfera de su influencia natural. Y aunque, en el siglo XIX, China ya había sufrido la derrota de las potencias occidentales, la victoria del Japón asiático asestó un golpe demoledor al prestigio del poder imperial. Dentro de China, la humillante derrota catalizó una serie de trastornos políticos y sociales, que culminaron con la inevitable caída del sistema imperial chin. Bajo la presión de Japón, en Corea se llevaron a cabo una serie de reformas que abolieron la esclavitud. Ciertos beneficios para sectores poblacionales. Bajo la presión de Japón, en Corea se llevaron a cabo una serie de reformas que abolieron la esclavitud. Ciertos beneficios para sectores poblacionales que se habían convertido en casta. El matrimonio infantil y proclamaron leyes que dieron más igualdad a los coreanos, aunque los japoneses, por obvias razones, eran los ciudadanos de primera. Se llevó a cabo una reforma educativa y se adoptó el calendario gregoriano en lugar del chino. El idioma japonés pronto se convirtió en una norma burocrática y educativa. Japón logró la mayoría de sus objetivos y sacó a Corea de la influencia de China, pero se vio obligado a abandonar la península de Liaodong bajo la presión diplomática de las demás potencias colonialistas. El desmembramiento de China por parte de las potencias colonialistas liberó fuerzas que en la plena entrada del siglo XX fueron imposibles de contener. Para China, históricamente siempre muy aislada, la entrada al periodo de la modernidad fue tremendamente traumático. La primera mitad del siglo XX para China estaría sin ninguna exageración repleta de guerra. Una serie de hechos e historias apasionantes que veremos muy pronto. Este ha sido un breve resumen de la primera guerra sino japonesa. Si te ha gustado este vídeo no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, les deseo un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo.